bienvenidos a la rodada sagrada y a la serie de la dosis diaria de ven sígueme edición del antiguo testamento este pensamiento espiritual es para el día 17 de noviembre de 2022 si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal que solo serán tres o cuatro notificaciones a la semana les invito también que vean los otros vídeos que tengo aquí en el canal para que puedan aprender un poquito más sobre temas específicos del evangelio esos vídeos son más largos estos vídeos aquí de la dosis diaria esta serie tienen vídeos más cortos y comparta los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla lámpara a mis pies reflexiones diarias sobre el antiguo testamento un libro escrito por mi amigo robert l millet y lloyd de null el pensamiento espiritual para este día viene de amos 3 7 esta escritura dice porque no hará nada jehová el señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas el pensamiento del día de hoy con respecto a esta escritura es el siguiente en cada dispensación el señor trabaja por medio de los profetas cuando tiene una obra que realizar y una verdad que revelar en verdad la biblia está repleta de estas referencias desde los días de adán a través de enoc noé abraham moisés etcétera varios de los otros profetas entre comillas pequeños como este de amos este profeta amos otro ejemplo ahora ahora hoy en día tal como en los tiempos pasados necesitamos la voz firme y tranquilizadora del profeta ungido del señor que nos muestra el camino a la seguridad espiritual el profeta es el único hombre sobre la tierra que posee y ejerce todas las llaves del sacerdocio como por ejemplo vemos vamos a aplicar esta escritura en una forma más general pero en doctrina y convenio 132 versículo 7 dice el señor que y nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confiere en este poder y las llaves de este sacerdocio el profeta es el portavoz de dios para la iglesia lo que dice es lo que el señor diría si estuviera aquí en doctrina y convenios 100 sección perdón sección 1 el versículo 38 aprendemos que lo que yo el señor he dicho lo he dicho mi palabra no pasará sino que toda será cumplida sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos es lo mismo también les invito que vean doctrina y convenios 68 versículo 4 tenemos la promesa de que el señor nunca permitirá que su profeta desvíe al pueblo podemos ver eso en la declaración oficial número uno que escribió wilford woodruff por ejemplo entre otras otros ejemplos grandes bendiciones provienen de seguirlo fielmente qué consuelo es saber que el señor nos habla hoy a través de un profeta viviente qué bendición saber que tenemos una voz clara en la que podemos confiar para declarar la mente y la voluntad del señor en verdad damos gracias a dios por mandar un profeta con su evangelio que nos guíe cómo vivir en estos últimos días les invito también que vean el himno número 10 te damos señor nuestras gracias para ver estos principios de los cuales hemos hablado esta ha sido la dosis diaria deben sígueme edición del antiguo testamento aquí en la arboleda sagrada las preguntas que les hago el día de hoy para que puedan reflexionar un poquito sobre estas enseñanzas son las siguientes porque estoy agradecido o agradecida por tener un profeta viviente sobre la tierra hoy en día cuáles son algunos discursos recientes del profeta que me han impactado más por favor dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo también quizás querrán dejar algunas sugerencias de algunos discursos recientes del profeta para que cualquier persona que esté leyendo los comentarios pueda ir al al discurso para escucharlo o leerlo hermanos favor de compartir este video con los demás para que puedan disfrutar también de esta dosis diaria de ven sígueme del antiguo testamento déjeme un like y espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para estudiar algo sobre las escrituras y sobre el evangelio de jesucristo les mando un abrazo muy fuerte mis queridos hermanos cuídense mucho nos veremos en el próximo vídeo nos vemos que tengan un excelente día chau